Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aqui a un nuevo videito Y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video en el cual en el dia de hoy tenemos una nueva tienda demasiado increíble Antes que todo y antes que nada recuerden, código Jacobo y Griegate en la tienda de Fortnite para seguir apoyando el contenido todos los dias Y si es que se llegan a comprar cualquier cosmético de la tienda de verdad se los voy a agradecer demasiado Pero bueno amigos en esta ocasión tenemos bueno el regreso de la skin de destello que seria esta skin bastante bonita no les voy a mentir Se ve muy pero muy bonita esta misma skin asi que bueno la tenemos de vuelta en la tienda Tenemos tambien su piquito nevisca que seria este piquito por 800 pavos de igual manera bastante epiquisimo Tenemos tambien el carruaje de cristal tambien de vuelta en la tienda que se me hace un anadelta bastante bonito y bastante pues si chévere cuqueto Tenemos la skin de marius bueno de vuelta en la tienda junto con sus dos estilos distintos Tambien bastante bien agente del caos acaba de regresar junto con su guadaña del caos Y su envoltorio gotedeo negro y bueno tenemos todos estos cosméticos Tenemos tambien pues bueno diferentes bailes como el baile de pistolas bastante atractivo No les voy a mentir tenemos el blinding likes de vuelta en la tienda de objetos Que como podran escuchar es un muy buen gesto creo yo Tenemos el paquete de pascua que seria este a la delta Y tenemos el abandono por rabia Que ahi los dejo que lo escuchen ustedes un poquito mas Bueno tenemos mantarraya y pez princesa felicity Todavia tenemos disponible las skins de spiderman no way home Tenemos todavia los de matrix y la colaboracion Tenemos las skins de los envoltorios en tus trajes que son skins bastante increibles Bueno junto con todos sus cosméticos demas que tambien son bastante chéveres Y bueno todos estos camuflajes que de igual manera estan demasiado increibles Bueno aqui tenemos muchos mas camuflajes que podemos darles un vistazo Tenemos todavia los cosméticos de years of war dentro de la tienda de objetos Conto con todos obviamente sus cosméticos Tenemos lo de la mejor epoca del año que seria todo esto que tenemos por aqui Y bueno lo mas importante tenemos el nuevo paquete leyendas del hielo negro Que seria en esta ocasión este nuevo pack de leyendas de hielo negro como lo diria En el cual nos incluiria el traje de midas congelado El accesorio mochilero mochila con daga helada Tenemos el pico escarchador Tenemos el traje de saqueadora hielo eterno El accesorio mochilero rosa helada Y el pico justicia glacial Tambien tenemos el traje de la cristal congelada Junto con su accesorio mochilero piedra glacial El pico piolet helido Y el ala delta ala congelada Todo por un total de 2500 pavos Creo que es un pack a un muy buen precio Y bueno aqui lo podriamos estar checando Men la skin de midas en hielo es increible De verdad se ve bastante bien Aqui tendriamos su mochilita amigo Neta que estos cosméticos se ven bastante interesantes No me van a dejar mentirse muy bien Toque gelido con el traje de midas Aplica un envoltorio congelado al arma que tengas equipada Ok midas estaria convirtiendo todas las armas en congelada Junto con este personaje Eso es bastante bueno creo yo importante para esto Tenemos aqui su piquito Que seria pues obviamente el pico que ya conociamos La verdad bastante bonito Tenemos el bueno la otra skin asaltante perma helada Que bueno seria la renegada de hielo Como todo el mundo la conoceria Para este punto junto con su Ah la bestia es un No men la mochila es increible Fue de rollo es un paquete demasiado chulo Demasiado coqueto creo yo Esta muy pero muy bonito La skin men los ojos de la skin Es que men de verdad tienen que meterse ustedes a verlo Con sus propios graficos Y van a ver la calidad Tenemos el piquito pues que seria este Bastante traje la verdad No se si me voy a comprar este pack Puede que si puede que no Bueno tambien tenemos a cristal de hielo de este lado Que tambien es una skin bastante chula Bastante coqueta y bueno junto con su mochilita Que todo el mundo ya creo que para este punto ya conocemos Que de igual manera se ve bastante bien Y su piquito eh bueno Piolet gelido que tambien lo tenemos por aqui Y bueno tambien tendria un pequeño ala delta Que seria el ala congelada Que bueno es otro ala delta igual Y sencillo creo yo Como lo que ya conociamos Todo por 10.500 pavos Pero creo que los cosmeticos La verdad vale la pena Podernoslos comprar Creo yo Esta muy 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 padre Pero bueno Díganme ustedes aqui abajo En los comentarios Que les parece 2.500 pavos Por 3 skins 3 picos 3 mochilas Y una la delta Creo que esta bastante bien Tambien tenemos todos estos paquetes Este que esta a mitad de precio Asi que bueno Ya saben que si llegan a comprar Cualquiera de todos estos articulos Que tenemos Codigo en la tienda Jacoba y Griegate Y mandenme foto Para que lo saque En proximos videos De verdad ayudan muchisimo Al canal Para seguir trayendo videos Todos los dias En un ratito mas Nos vemos con el vale la pena De este nuevo pack Para que lo estemos checando Nos vemos en la proxima Adios adios amiguitos